La verdad que sí, que estamos trabajando con los prestadores turísticos en el desarrollo de nuevos circuitos, en el desarrollo de programas para estimular la temporada baja y sobre todo también para atraer las agencias de viajes a que puedan concretar algunas operaciones con la gente de aquí de Tunuyán. A veces una de las cuestiones es que las agencias de viaje no contratan a los prestadores de Tunuyán y se alojan en otras partes de la provincia y el Valle de Uco aquí queda entonces un poco desprotegido ante esta situación. Y bueno, la idea es poder captar a las agencias con algún tipo de actividades como borde o prondas de negocios y además, bueno, desarrollar un sistema de beneficios en donde los turistas que vengan pernocten y hagan actividades tanto de gastronomía, de bodegas como de turismo aventura o algún otro tipo de experiencias puedan llevarse un premio y poder contar qué lindo que está Tunuyán y demás a través de las redes sociales participando de sorteos y de otras iniciativas más lúdicas. Un poco lo que planteábamos es no seguir en la línea de los descuentos sino más bien en la línea de los beneficios porque los programas provinciales y nacionales hoy están ofreciendo estos programas entonces para no superponernos y no pisarnos estamos trabajando en esto de los beneficios y de la fidelización en donde justamente se le da un premio o un reconocimiento por venir a Tunuyán. Entonces un poco la política va a ser por ese lado, un sistema más de fidelización que de descuento. El principal que se está analizando es el de Ruta 40 teniendo en cuenta que el Parque de la Lombardía es el principal atractivo y que a partir de ahí en la zona centro tenemos un gran desarrollo potencial para aquellos que hacen la Ruta Nacional número 40. Así que contábamos el otro día en el mapa, tenemos más de 70 emprendimientos que componen la zona desde el río hasta la tabanera si se quiere poner un límite que pueden estar formando parte de este circuito Ruta 40 y además todos aquellos que son la puerta de ingreso, a través de la 40 se ingresa la Ruta 92, a la 94, a la 89, etc. ¡Gracias!